La verdad es que tiene mucha historia porque es mi tesis doctoral, entonces es una investigación que ha llevado mucho tiempo y la decisión de presentarlo a este concurso sí que fue el intentar dar a conocer al público en general o a la mayor cantidad de gente la labor de investigación que realizaron estos tres arquitectos con el tema del ladrillo. Bueno, la verdad es que a los estudiantes no hace falta motivarles mucho porque ya ellos se motivan solos. Lo que sí que es cierto es que desde hace un tiempo, seguramente a partir de la famosa crisis, los alumnos están muy vinculados a la sociedad actual y tratan temas que no son tan abstractos o tan teóricos como antiguamente, como los que nos tocó tratar en nuestra época. El tema cerámico tiene mucha tradición, todos los maestros de la modernidad lo han trabajado. Hay arquitectos como Hudson o Leverens que dieron de la arquitectura no ética una nueva visión de la cerámica y la verdad es que en la actualidad hay también una especie de revisión del material, sobre todo desde un punto de vista de la intervención en patrimonio de rescatar materiales como el ladrillo, que se dejan vistos de nuevo y se recuperan. Me parece una iniciativa fantástica, creo que esto abre un ámbito muchísimo mayor y es más, ahora a través de los trabajos fin de grado, a través de las tesis fin de máster, las tesis doctorales, se abre un abanico muy grande en donde todas estas investigaciones más teóricas tienen cabida.